Hoy verás cómo poner tu barra pequeña y no así, en Windows 11. Al actualizar Windows 11. Pero quiero ponerla así de nuevo pequeña. En este vídeo te diré cómo hacerlo. Así que quédate para que veas. Lo primero que haremos es dar clic derecho en un espacio de la barra. Luego configuración de la barra de tarea. Pulsan en personalización. Y deslizan hacia abajo. Hasta llegar a barra de tarea. Una vez aquí, pulsaremos donde dice comportamiento de la barra de tarea. Y vas a presionar en la primera parte, donde está la flecha blanca, donde dice optimiza. Le darán clic y verán cómo cambia de tamaño. Si quieres más vídeos como este sígueme para más, te dejaré un vídeo por aquí arriba.